el canal amigos del canal vamos a la autozona a ver si encontramos algunos carritos de escala de colección, acompáñenme saliendo del autozona amigos y encontramos este carro como ven este ford torino gt del 70 está muy padre vamos a hacer el unboxing acompáñenme en el canal amigos del canal pues aquí tenemos este ford torino como lo ven de la marca m2 está para de la tarjeta no pues aquí tenemos este carrazo amigos que vamos a liberarlo no vean esta línea deportiva de este carrazo muy padre este auto del 70 pues vamos a liberarlo acompáñenme aquí está aquí está amigos como lo ven este ford torino gt 70 vean qué bonita línea tiene totalmente setentero muy bonito amigos con sus llantitas goodyard vean esos rines la caída que les comentaba esta caída deportiva y vemos la parte de atrás las calaveras muy bonito amigos muy bonito vamos a sacarlo de su base cita acompáñenme y está aquí está aquí está amigos vean qué padre está muy bonito ese colorcito también verde agua esos colorcito ya están regresando de modo amigos en varios vehículos deportivos vean el cofre muy padre aquí es muy padre el frente las luces y las trae como abajo no como ven los interiores negros no pues una buena pieza de colección como ven metal metal amigos este carrazo con llantitas de goma miren este m2 si las trae grosecitas porque normalmente las traen bien delgaditas este si las trae de buen tamaño qué buena sorpresa y llantitas de goma está de súper lujo como lo ven amigos qué opinan de este torino que se le abre el cofre pero no las puertas tampoco pero la verdad está muy bonito vean la línea súper deportiva que tiene este carrazo amigos este diorama vamos a hacerle la prueba del diorama no como luce en este diorama espectacular se ve amigos del canal pues estamos buscando un lugar para tomar unas fotos como ven como les comentaba cualquier lugar es bueno solo hay que echar a volar nuestra imaginación como ven este lugar ahora vamos a ver qué podemos hacer aquí acompáñenme nuestro fortorino aquí qué opinan aquí en esta calle se me hace padre no como para hacer unas fotos está un poquito nublado el día pero veremos qué podemos hacer las fotos amigos qué bonitas fotos tomamos aquí en esta locación con nuestro fortorino qué opinan gracias por ver este vídeo amigos gracias por acompañarnos por su like por ser parte de este canal y no dejen de suscribirse y dejar sus comentarios positivos gracias por todo amigos hasta la próxima